Nos reencontramos y acabamos de ir al cine, excelente película, Oppenheimer, ¿cómo es? Sí, Oppenheimer. ¿Cómo te preguntás? ¿Eh? A mí me encantó la verdad Oppenheimer, Marga Robbitt la rompió. Sí, Ryan Gosling también. También, sí, estuvieron excelentes los dos. Me gustó mucho el tono de color y todo. Sí, 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 me gustó, la paleta de color está espectacular. La paleta de color, es eso mismo te quería decir, excelente, ¿no? Y además deja su enseñanza, buenísimo. ¿Qué vamos a ir a ver, Barbie? La puta de la p***. No veo Barbie y no veo el Mundial de Mujeres. Las únicas minas que veo es en Norpo y en alguna que otra película. Perdón, mamá, está ahí. Preparame la tarta, después. Pero bueno, la verdad yo no fui, pero no es una película para mí. Y me parece bárbaro. Creo que en Argentina fue, en Argentina y en varios países de Latinoamérica, fue el fin de semana récord de gente yendo al cine. Ah, me parece bárbaro. Todo, todo, todo. ¿Te parece bárbaro? Yo creo que muchos iban a tener que usar barbijo. Qué barbianidad. Dos boludos. Son un tarado. Vos ya tenés 40, ¿no? Sí.